Darío Noticias. Bueno, los medios impresos, tanto la prensa como el Nuevo Diario, llevan cuarenta y nueve semanas de bloqueo. De aquí a dos, tres, dos, tres semanas ya van a cumplir un año de estar bloqueados, de que no pueden importar ni papel, ni tinta, ni las planchas que se instalan en las rotativas. Se ha usado, ambos medios han usado todo tipo de papel, han cambiado, se redujo la cantidad de páginas, se redujo el tamaño de la edición en el caso del Nuevo Diario, pero inevitablemente, si no dejan entrar el papel, en algún momento se va a acabar todo lo que han tenido en existencia, en inventario. Entonces, porque están usando hasta un tipo de papel que ni siquiera es papel periódico, ni siquiera es papel de otro tipo de papel, papel de revista, lo cual es muchísimo más caro. Es probable que una vez que eso suceda, no sé, pero probablemente queden algunos meses solamente, pues, y si no entra nuevo papel, pues los medios impresos desaparecerán, que será otra medida en contra de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de información. O sea, ese ya será el último clavo en el ataúd de los medios impresos. Hago la aclaración porque en los medios digitales estos medios están funcionando y seguirán funcionando, a menos que ya después de bloquear los medios impresos busquen cómo bloquear los medios digitales, que bueno, ya ya sería algo de dejar al país sin ningún tipo de medios independientes.